Repasamos la información que dábamos hace algunos minutos, hace nada más, se detuvieron a uno de los líderes narcotraficantes más importantes de México. Esto fue en Texas, en los Estados Unidos. Alejandro Mallorcas, el secretario de seguridad estadounidense, reaccionó a la detención de Ismael Elmayo Zambada. Y dejo aquí en Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Según Mallorcas, la detención de estos individuos es un paso significativo en los esfuerzos para desarticular las estructuras delictivas y llevar adelante ante la justicia a aquellos que buscan lucrar a expensas de la vida y bienestar de los ciudadanos, esto dijo. Y en ese sentido, extendió una felicitación al equipo involucrado en la aprehensión y celebró que los detenidos responderán ante la justicia. Están bajo custodia de los Estados Unidos y van a ser llevados ante la justicia. Felicito a los dedicados y valientes agentes y oficiales de investigaciones de seguridad nacional y el FBI, fue lo que sostuvo el funcionario. Y por otro lado, también resaltó la labor de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y también de la vicepresidenta, esto no es menor, de Kamala Harris, bueno, porque está en pleno posicionamiento de su candidatura demócrata, ¿no? Bueno, lo que dijo es que la felicita por el acérrimo trabajo que viene realizando en contra del narcotráfico, en la lucha contra el fentanilo, que es una droga producida y distribuida por el cártel de Sinaloa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!